El Instituto de Desarrollo Rural está trabajando en un proyecto para apoyar a los productores de mora en los sectores de división, macho mora, el jardín y comunidades cercanas. Estos productores fueron afectados por la tormenta tropical NEI en octubre de 2017. Ya los funcionarios del INDER se reunieron con ellos para hablar del proyecto, ya que la intención es darles insumos para que puedan reponer las plantaciones. La inversión será de 45 millones de colones. Estos productores trabajan de dos maneras, la convencional y orgánica, por lo que se hace un paquete para cada uno de ellos. Es lo que está presupuestado. Ahí estamos previendo ver si atendemos la cantidad de familias que fueron afectadas, pero habría que ver si el presupuesto nos da. Recordar que el Instituto lo que da, lo da es en especie. Entonces, en el caso de los productores de mora, tuvimos una reunión con ellos y ellos nos indican que trabajan de dos formas, la mora, una convencional y la otra, digamos, orgánica. Entonces, se hace un paquete para cada uno de ellos. El productor que es convencional, digamos, se le da fertilizante granular, fertilizante foliar y alguna enmienda. Y en el caso de los productores que son orgánicos, únicamente fertilizante orgánico y herramientas para que puedan desarrollar. Esta ayuda será para unos 80 productores. Acá también vale la pena aclarar de que el Instituto, digamos que la ayuda se da en conjunto. Nos reunimos y les preguntamos a ellos qué es lo que necesitan en este caso. Pero es únicamente para la parte de producción, digamos, ahí no va semilla, pues ya ellos tienen las plantaciones. ¿Para cuándo esperarían eso? Eso, Carmen, es difícil, digamos, eso se va trabajando en el transcurso del año, sí. ¿Para beneficiar a cuántas familias? En teoría tenemos como para 80, ¿verdad? Pero vamos a ver si alcanza para cubrir más. ¿Todo el sector qué? ¿El Jardín, División? Jardín, División, Macho Mora y se me queda yo creo que otra organización ahí, pero estamos hablando de todo el sector morero realmente. Con ello esperan apoyarlos para que se recuperen y reactiven aún más la actividad de Mora.